Hola y bienvenidos fans de Arme Games, hoy estamos aquí en Death Stranding, continuando donde lo dejamos En el anterior episodio incineramos el cadáver, el cuerpo de la presidenta de los Estados Unidos de América Y ahora nos disponemos a viajar, tenemos que viajar hacia el siguiente punto No se porque me marca aquí, porque aquí ya hemos estado, realmente hay que ir a los diferentes puntos estos De hecho el primero que veo es... hostia, me da miedo, porque cuando muevo el ratón hasta acá se me pone encima del OBS O sea, como que nunca está verdaderamente a pantalla completa, es muy raro A ver, yendo por orden, realmente primero hay que ir aquí O sea, sí o sí, vamos a pasar por ahí A no ser que vaya recto y pase por aquí Estoy incineradora Puedo ir por aquí Subir aquí y de aquí escalar la montaña Pero esta montaña no se va a poder escalar, va a ser demasiado inescalable Y por aquí yo creo que no No, no, yo creo que lo más conveniente es ir aquí Yo creo que lo más conveniente es ir hasta acá O mira, podemos ir por aquí que es más rápido Vamos a ir ahí a A Y desde A ya vemos el resto ¿Cómo miraba el...? Pero hay una manera de mirar No tenía que ser a partir de salirse ¿Esto qué es? ¿Cómo miraba yo el...? El camino ¿No era con la Q? No sé Uy, qué frío Pues nada Tocará caminar No tengo nada para recoger eso ¿Cómo? O sea, ¿no ponía yo como marcadores de ruta o algo así? Quiero decir Yo he marcado la A Pero es que no me sale en el mapa Es que no me acuerdo si había botones o teclas que abrieran esas cosas Lo ves antes es una broma, ¿verdad? Realmente atajaría yendo por ahí Atajar, atajaría Pero a saber si llego siquiera, ¿sabes? Es que esto es una zona Aquí hay un montón de camino Y ahí hay un valle Lo podremos intentar, a ver No, o sea, con esto me agarro Pero tenía un botón para... No, yo tenía un botón como para mirar a lo lejos A la distancia Ahí Eso de ahí La G Vale Y te marca un... Tú marcas un destino y te dice la desviación Por ahí vanos resinas, sin problema Ahí mismo vamos prácticamente descargados Pues sí, creo que vamos a ir por aquí Madre mía, la luz Qué barbaridad Y de aquí vamos a... Esta desviación es mucha, ¿eh? Bueno, no, se puede Ah, mira, pues no es tampoco tanto Se puede sortear fácil este... Esta montaña Me he propuesto pasármelo con mucha tranquilidad, ¿eh? Porque al final es un camino Los caminos hay que hacerlos despacito Con buena letra Entonces quiero prepararlos en las rutas Los senderos Hacer descansos Ah, vale Y lo de abajo es la durabilidad de las botas Claro, porque la bota... Oh, ha empezado a llover Esto es cien, ¿no? Vale Efectivamente Para saltar... O sea, hay que saltar este... Este... Esto de aquí Hay que venir aquí Vale Vamos a quitar este calcador Fuera Y vamos a ponernos este Bueno, este objetivo es llegar a... Ahora mismo Entonces, A Vale, hay mucha elevación Vale, se puede subir Es escalable Cago, cuando llueve entiendo que el terreno es más peligroso O sea, se vuelve más resbaladizo Vale Vale A lo mejor yo he dicho que esto es escalable Pero ha hablado muy rápido, ¿eh? Aquí es la incineradora ¿Verdad? Efectivamente, aquí es la incineradora No me sirve de nada Vale Vale Vale, sí Yo lo veo escalable Si me agarro bien Tengo escaleras, ¿eh? Que son prácticamente gratis O sea, que... Vale Es que nunca Nunca usa las más... ¡Oh! ¡Eh! 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 Vale, vale, vale Demasiado empinado Demasiado empinado Pero Tiene que poderse Es el musgo Desbala demasiado Ah, vamos Venga No quiero tener que gastar una... Una escalera, tío No puedo, de hecho ¿En serio? No me deja ¡Eh! Ha ido un punto Pendiente brusca Ya, sí, sí Pero así no me vale para nada ¡Oh, oh! Creo que no voy a poder subir Por aquí, ¿eh? ¡Vamooos! ¡Ah! Imposible Venga, tío Vamos, hombre Ah, creo que Me he metido en un sitio Que no puedo Que no puedo pasar Va a intentar pasar Por esta zona ¿Cómo me quito esto De la mano? O sea, me lo quiero quitar De la mano Vale Vale, sí Oh, oh Estás viendo No, no, no No, no... No, no... No, no, no... No, no... vale no, 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 soltarla, no uff, que miedo me he tirado en la zona de la OCV solo por no ir por el por no ir por el río hay EV aquí porque hay EV en las o sea, hay zonas concretas o van cambiando de zona aquí parece que hay zonas concretas que están ahí, no porque siempre rodean las zonas de de tal epa, 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 epa o sea, los criptorios te curan hay algo para calmar al bebé si que hay un botón de calmar al bebé pero no vale vale, g más 2 y luego F la madre que me parió madre del amor hermoso parece que estamos en las mismas bueno, el sendero teóricamente es ese es un camino eso seguro las cargas destruyadas no hace falta pillarla completamente igual pone que es basura no no tendría mucho sentido llevarla está rota es que no la voy a llevar oh, y esto ah, vale desconectado de la red aquí no hay conexión con la red oh vale ajá ahí estamos perfecto este va a ser nuestro siguiente objetivo va a ser que este sea un camino vamos a ser voy a ser inteligentes y precavidos pero no, no quiero dejar una cuerda aquí la quiero dejar en todo caso más abajo es que se puede hacer poco a poco poco a poco poco a poco vale vale, se puede, se puede, se puede vale, paramos un poquito paramos un poquito bueno, hemos cruzado es más fácil bajar que subir qué pía, qué pía mierda estas vale voy a ir porque ahí parece que había un edificio o algo y sé que el tío este de la misión me dijo como dos puntos distintos efectivamente hay un puesto de briches ah, resinas y metales hostia venga, 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 venga eso es venga, 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 venga ala, ala, ala Yo espero que los bebés Lo expliquen algún día, tío Porque Cuidado No quiero que me arrastre Conectado a la red, ¿en serio? Joder, cuantas mierdas Oh, oh, oh Ay, a ver, bebé Madre mía, el bebé Calmadito Hay que tener más cuidado Oh, 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 oh No quiero coger cosas que hay que llevar a Capital Nox City Porque no estoy ni cerca Ni voy hacia allá Ese es el problema Calma, calma, calma Ya está, ya está Vamos a beber un poco ¿Cuánto pago Monster por esto? Este me dio casi la mitad Esto ya es fuera de la red Ay, tampoco llevo tanta carga No te vengas arriba Me gusta mucho como está hecho el río Porque parece muy río Es difícil de explicar, ¿no? Pero no sé El río parece muy un río A lo este, ¿ves? Es que aquí sí que seguramente Aquí se podrían entregar paquetes De los que había por ahí Pero no lo sabía Tomás, marcha Todo bien Hola Sam Porter Prisces Descontaminando traje Todo bien Hola Sam Porter Prisces No 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 Usa tu taquilla privada para almacenar tu carga y demás Al terminar específico Bueno, podemos guardar esto aquí Vale, hemos dejado un poco de resina Entonces no había nada que hacer aquí Ni conectar ni nada Es como un puesto al oeste No puedo ir a aceptar ni aceptar misiones Vale, es como un puesto y nada más Vale Las botas se me van a empezar a echar a hacer mierda enseguida Pero no hay nada más Ni una bajada, ni nada Opa, 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 opa Este río es bastante profundo Voy a poner una escalera allí Me encanta el valle, tío ¿Sabes? Una cosa muy guay de este juego Es que todo lo que ves está ahí O sea Aquí sí que de verdad Dijeron Todo lo que veas está ahí Si ves una montaña Puedes subirla Está ahí Existe Es real Quizá no todo Porque todo mapa tiene que tener límites Y no creo que Estados Unidos sea una isla Pero Pero está ahí, ¿sabes? Creo que aquí Vamos a poner una escalera Vale Vale C1 ¿Cómo vieron mis encargos? Acerca un nuevo encargo en la parada al oeste Capital North City No se guardó El encargo No se guardó No me gustaría ir hasta allá Si no tengo que ir Puede ser que no se guardara Vale Vale Vamos a volver Parece una broma Pero vamos a volver Pensaba que había aceptado El encargo ya De completar la La Bueno, la red No se guardó Tío, le di a guardar Bueno, me cuesta Realmente Tomar por el culo Me cuesta menos llegar a por aquí Si igualmente hay que hacer el viaje entero Me cuesta menos verificar A ver, realmente no O sea, estoy arriesgando A tener que repetir más Pero bueno, yo que sé Da igual, en verdad Vamos a volver a ver ¿Qué pasa? No? Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ahí, ahí, EVs. Hay que pasar un bosque, eh, para llegar hasta allá. Que asco. ¿Y la fe? Va a estar esto petado de EVs. Hostia, como sopla el viento, tú. Se siente y todo, empujándote. No puedes correr. No puedes correr. Mira, se nota pesadísimo. Luego subir va a ser un infierno. La de capturas que tuvieron, de movimiento, que tuvieron que hacer en terreno, tú. Vale, este sí que parece un buen lugar. ¿En serio? Ah, vale. Estos efectos se pueden mitigar haciendo que tengo una menor resistencia aerodinámica. La madre que me parió. Son 30 metros siempre, eh. Si algún día hacemos una bajada más grande que 30 metros, la vamos a cagar. Oh, no. Oh, no. Qué tensión los EV, tío. Pues me da un miedo terrible, tío. Como llegue hasta el final y no haya que volver. Hay un montón. Debe haber dos. Una a la derecha y una a la izquierda. Oh, puta madre. No. 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 Sí, es incapaz de esconderme de ellos, ¿eh? ¡No, sube! ¡No! ¡Ya lo sé, bebé, ya! Habrá que calmarse un poquito ¡Ah! ¡No! Resistencia lucida, ¿eso por qué? Ah, vale, por... Porque estoy cansado Empiezo a tener calandres Es que he descansado justo en la puerta, tú Dentro descansaré Tranquilo, venga Venga, Sam, que seguro que aquí nos cuidan No hay absolutamente nada Este sitio está vacío Por no decir muerto ¡Ah, sí! Fue un error venía hasta aquí Y más pasando por los EV ¡Ah! Es que rabioso ha dormido tú Sí que está cansado Joder, me daría por pirarme ahora Y dejarle ahí Durmiendo un rato Bueno He fracasado Es importante ser consciente cuando algo así pasa Lo importante es reconocerlo Asumir y aprender de nuestros errores Problema, el camino más rápido es el que pasa por los EV Las botas se me están rompiendo No creo que aguanten hasta llegar Tendré que cambiarlas a mitad Vamos a intentar rodear el bosque Es que van a parecer igual Es que Kira no tiene más No sé Podemos intentar Ir por aquí Es que está lloviendo, tío No Pregunta a Brick ¿Cómo va ese trekking? Esto es rojo, tío Me acaba descoñando Ya verás Ay, 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 ay No 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 vale, está hacia atrás al menos ¿cómo vamos? hacia delante al menos no hay nada me mía las botas, tú no me jodas, uh, vale te hace un ok ¿me hace la pena ir donde estaba la cuerda? seguimos un poco por la ruta ah, mira, podemos poner una escalera la pregunta es, ¿me hace la pena? no bueno, realmente ahí está vale, se puede subir por aquí hostia, va agarrado al suelo prácticamente así que se me están dañando por la lluvia ya pero ¿qué quieres que haga? ¿ahí llego? yo creo que no no sé a la altura hombre, ahí debería poder ¿no? se tiene que salir a un sitio donde no joder, es que entonces no va a venir para nada esto y por aquí no sirvió de nada hay que volver al camino principal ya está, es que no tiene más al menos lo peor de la cuesta ya lo hemos subido mira que rabia, tío porque todo este camino ya lo podría tener hecho si me hubiera dado por ir primero al otro sitio que lo he pensado, digo voy primero al otro que está el pobre bebé este en la mierda venga venga, venga, venga ¿cuál se ha estropeado? este ahí te quedas la lluvia y los golpes lo hacen acabar destruyéndose y se me acabarán rompiendo todos eso te iba a decir buenas horas mangas verdes pues me parece súper mal, tío porque yo había hecho yo he hecho el camino entero ya habiéndolo hecho ¿sabes? o sea que ya hice la misión pero no me contó el encargo las botas se ven físicamente destruidas simplemente están en la mierdísima absoluta no me contó el cuello no me contó el encargo no 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 Ni siquiera hay otros objetos por aquí ¡Madre de Dios! ¡Qué alto estoy! Bueno Vale, hacia A Capital North City no voy a llevar nada Porque total Bueno, ha llegado la hora De no aguantar más Y cambiarnos las botas ¡Hala! Botitas nuevas Vamos a coger más microbios estos No se pueden coger eso, se pueden comer Terrible Vale A y luego B No tiene más ¿A dónde vamos ahora? Vamos al puesto Parada al oeste Todo lo que sea parada al oeste Nos lo podemos llevar No hay marquero por mí No venga De hecho, el hecho de que en mi carga Se haya destruido esto Se dice que ya lo podemos soltar también Siempre se me olvidará No pone que estén rotas Todo lo que sea parada al oeste No lo puedo llevar Esto es de otro Esto es de otro tío Capital no Pero parada al oeste Sí Me estoy cargando demasiado Pero bueno Después de lo que he vivido Quiero dos de metales Quiero dos de metales Gracias por todo Claro, pero este Aquí no puedo Claro, pero carga perdida es confiar Espera, espera, espera La taquilla pública Parece que alguien ha llevado por ti Una carga a su destino Accede a la taquilla pública Para recogerla Puedo saber dónde va Capital nox city Parada al oeste Esta me la puedo llevar El problema es vale ya estamos bastante mal de carga ya no recogemos más ahora simplemente llegar al menos ya que vamos a tener que hacer este camino al menos aprovecharlo me están sacrando los pies porque perdí un poco de sangre si lo sé Sam te he puesto un montón de cosas así que no te quejes la hostia puta si te sigues demasiado tu me vas a ir a existencia disminuida si quedas desde el exterior se establecerá un poco tendrás que pasar esa habilidad para ocuparte del todo no había sala privada aquí que hay porque está brillando no había sala privada en el sitio este ¿verdad? no, si lo mismo hasta tenemos que volver a Nox City a Capital Nox City bueno, vamos a beber un poco bueno, bien estado vamos, Sam ya lo tenemos todo sea por los putos likes no, no, no verificando ID autorizados las armas se bloquearán durante la visita carga verificada gracias hacer entrega así todo, ¿no? no, eso me da igual me alegro mucho de verte tío, te juro que eres increíble los me gusta hace que la gente genere oxitocina coños que cojones muy bien gracias por todo muy bien nuevo encargo disponible tengo bastantes en realidad en realidad es que tampoco y total para ir ahí que es solo cruzar el río ya está no chico chico no lo veo el botón de aceptar ahí madre mía que poca que raro es la vale, sí pero que no quiero vale, confirmar llevar a la espalda vale, más de los metales raros estos ah, te ponen el estatus de punto centro de gravedad la madre que me parió vale hay que volver a ir necesito un buen descanso de verdad en una sala privada si no me voy a acabar haciendo polvo vale como esto está cerca del río para evitar unas mierdas de montaña vamos por el río ya está no por el río pero bueno a la derecha wait ¿cómo? ¿qué hijos de puta? ¿qué coño? ¿y esos pavos? no, mierda oh, Dios necesito pistolas vale pues ir por el río ahora no vamos a ver la idea oh, no es que son los llavas estos la madre que me parió las mulas la madre que me trajo y ese fan de Ludens saben que no conviene provocar a los EV no voy a poder subir por aquí ah, pues sí ¿dónde está? ¿dónde está esto? ah, está ahí arriba bueno, pues salen por el culo vamos a cruzar aquí ya que estamos puedo echar la escalera un hilo bueno eso está ahí arriba sea lo que sea tampoco parece mucho desvío ya total me da miedo, tío como se me rompan las botas que tengo ahora y porque no he descansado estoy muy cansado con la lluvia y todo no se puede, tío paso alímpicamente pero me da todo mal rollo porque no me ha porque la misión que he hecho es un encargo así como random no me ha dicho que haga lo de la red no me jodas no ya estamos pues antes aquí no había o sea que son nuevos tan lejos, tío joder oh dios bebé cálmate pero aquí ya vine estoy repitiendo mis pasos si que pasa si que no quiero yo salgo huyendo para nada ves fue una mala idea ah pues no se ha roto bebé con autotoxemia bueno el cacharro este sigue funcionando pensaba ya no funcionaría si el esfuerzo de tu bebé supera un nivel sostenible activará la producción es una moto ya pero como hostias voy a mi sala privada gracias por el apunte el nos de la paraza me han hablado No me hables de lo que he tenido que pasar para llegar aquí Caramba, lo que tú quieras Bueno, bueno, bueno Vale Bien Bien Hostia ¿Por qué te miras? Y con esos materiales que has traído para la impresora Kiral Podemos producir suministros para ti Será nuestra forma de devolverte el favor Ahora ve al oeste y continúa tu trabajo No me digas qué hacer ¿Cómo voy a la sala privada? Ah, vale Llevo hora y media Pero dije que los capítulos de Desestranding iban a ser muy largos Prefiero hacer uno largo que dos cortos Edmund, ¿estás ahí? ¿Me ayudas? Vale, Santa Saca la cápsula y conéctala a la incubadora Ya está Bien Un exceso de estrés temporal Se soluciona si lo devolvemos al útero de su madre Perdón Madre Se encuentra en la UCI de Capital, Nod City Clínicamente muerta Una madre inerte Ay, qué guarrada Que horror Y tú, por otro lado Te conectas a un bebé Y de este modo consigues percibir los EV El diseño de las cápsulas simula las condiciones del útero de una madre inerte Para funcionar bien, los bebés tienen que creer que están dentro de una Sin embargo, el engaño solo se mantiene durante un tiempo Y hay que actualizar periódicamente los datos ambientales Sincronizándolo con una madre inerte a través de la red Kiran Mira La actualización ha empezado La cápsula se está sincronizando con la madre inerte de Capital, Nod City Y reconfigura sus ajustes según los últimos datos Esto de la madre inerte parece la barbaridad más horrible De este modo, al devolver al útero a tu bebé Reducimos temporalmente su nivel de estrés Aunque técnicamente ese es su lugar, por supuesto Parece feliz Intentaré ajustar la dosis de oxitofina Ahora la autotoxemia debería ir mucho más despacio Recuerda que los bebés no son más que equipo Mejor no te encariñes A todos se les ha separado del útero de su madre inerte Un proceso que les vuelve impredecibles y propensos al fallo Ningún bebé ha estado en servicio más de un año Puede que tengamos que jubilarlo antes de que la expedición acabe ¿Y entonces? ¿No hay manera de mantenerlo con vida? Entiende que hay muchas cosas de los bebés que no comprendemos Cuando expandamos la red quiral Recuperemos más datos Tal vez encontremos respuestas Oh, claro Me pediste que investigara porque los EV reaccionan ante tu sangre Hablé con Harman Los resultados llegarán en breve Anda, ve a descansar Tu bebé y tú estaréis cansados Un poco, sí Buenas noches, Sam Porque te encadenas Eso lo han dicho Porque te encadenas cuando duermes Espero no haber entrado en 53 minutos de cinemáticas Pero es posible ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo van las cosas? Eso es como raro Le dejan usar a las instalaciones Esto es mentira Estoy convencido de que te está mintiendo Gracias De verdad Todo va mal En estos tiempos cada vez hay menos gente en las ciudades Ya nadie tiene hijos hoy en día Pero los humanos no saben vivir solos Deben agruparse Ayudarse entre ellos Y si nuestro pueblo no lo logra Si no nos reconectamos Pues, entonces Ya lo dijo Bridget Extinción Venga ya Reconstruir América no nos librará de los EV Mientras sigan por ahí No hay escapatoria Pero al menos hay esperanza Te esperaré, Sam Seguiré esperando Ven a buscarme Esto es chunguísimo Vale Pues aquí me voy a hacer volver hasta Capital Note Soy Hartman Dado que estás despierto Deberías asearte De hecho ¿Por qué no te das una ducha? Es bueno para el cuerpo Y para el alma Y para mi investigación Claro Hijo puta Sam Soy Hartman Jetman me pasó tu petición Porque investigo a los EV Tomaré una muestra del agua de tu ducha Para ver el posible efecto De tus fluidos corporales En un EV ¿Estudias a más gente con Dooms? Embriches a todos A mamá y a mí Aún no hay resultados Me duele como tiene los hombros Tú de la carga Y tú posees otras cualidades singulares Porque eres repatriado Confieso que soy moderadamente optimista Procesando fluidos Residuos Y tiranidos Entregando Toma Llévate la muestra Si surge la oportunidad Úsalo contra un EV ¿Cómo? Quiero ver cómo reaccionan Quién sabe A lo mejor hasta es beneficioso Había un trabajo Que estudiaba los efectos En los EV De los fluidos corporales De individuos Como nosotros La única manera De descubrir Los secretos del pasado Es recuperar Estos materiales No sólo Del Death Stranding Sino del misterio De las propiedades De tu cuerpo E incluso Del infortunio Del Dooms Puede haber esperanza Para la humanidad Sam A mí no me interesa Reconstruir América Quiero recuperar el pasado Casi es la hora Y si haces las conexiones Y no ocurre nada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sam Siento molestarte Mientras descansas Pero querrás oír esto A lo mejor ahora Hasta descansas mejor Hemos recibido Varios mensajes Dirigidos a ti Yo no los he leído Pero creo Que casi todos Son de tus clientes Míralos Por si contienen Información útil Accede al correo Desde tu brazalete O desde el terminal De tu sala privada Me gustaría contarte Algo más Gracias a la red Quiral Tenemos la posibilidad De reclamar el pasado Los datos Que creíamos perdidos Desde cada rincón De América Podemos recomponerlos A partir de ficheros Fragmentados Los archivos Aún son un proyecto En curso Por supuesto Pero a medida Que ampliemos la red E integremos más paradas Y ciudades Podremos recuperar Cada vez más información Como los registros E informes De la expedición Anterior Todo lo que enviaron Se perdió En la destrucción De Central Node City Ya hemos logrado Recuperar algunos De hecho Accede a ellos Con un terminal De tu sala privada O el brazalete Selecciona Archivos Puede ser interesante Lo siento Sam Más noticias Más noticias Me tenías raro Sam En el centro de distribución Tu motor de la EF Aunque no tengo Que no tengo más noticias Sobre el motor Que dijiste fuera La batería no funciona Tendrás que buscar Una forma de arrancar Si la quieres usar Aunque solo tienes que hacer Una vez Después de tener Acción El carro automático Los 116 De ilusiones Ah Y tengo las noticias Sin portadores Estos no existen El mundo entero Incluso Encara es que La palabra de un tío George Baiton Que antes era un portador De primera Porque últimamente Nos cuesta Dios Y ayuda Que acepte incluso Un cargo más sencillo Siempre se queja De miedo Que ha falta de citocina O pone cualquier otra excusa En cuanto cuando acepta De hacer una entrega La mayoría de la parte De pedir a meter la carga Por el camino Así que ahora mismo Andamos corte la batería Seguro puede echarnos la mano Contamos contigo Sam Sam Nuestro salvador ¿Por qué ponen tantos Putos emojis? Como eso Lo de central Pensé que había llegado El fin Pero que el país Era historia Todo el mundo pensaba Lo mismo Y los ánimos Estaban por los suelos Pero entonces llegaste tú Ya sé lo que estás pensando Al principio También creía Que era cosa De la oxitocina Pero no es por eso No del todo Nos diste un rayo De esperanza Que necesitábamos Para unirnos A la red Kiran Volvemos a la acción Incluso hemos pensado En volver a poner señales Y torres vigía Antes de que te des cuentas Estaremos abriendo Nuevas rutas de entrega Acuérdate de lo que digo Pero ahí fuera Las cosas siguen dando Mucho miedo La situación del mundo No sirve de nada Contra las mulas Por mucho que Contra los EV No hacemos nada Encima No Nos lo hacemos encima Cada vez que vemos una Que vamos soltando Lo que vemos encima Sinceramente Aún me preocupa un poco No seamos capaces De dar la talla Por eso no te necesitamos Sam No tienes miedo a nada ¿Verdad? Pues enseñamos como se hace A ver Síndrome del dron Algunas personas Le costó mucho Aceptar que las máquinas Se ocupasen de todo Y que la gente corriente No tuviese que hacer nada El déficit de hidrocinio Los desequilibrios hormonales Que confirmados Parecían apoyar a ser prevención La humanidad ha intentado Formar para hacer el proceso Se instauraron leyes Y volvieron a ser parte principante Las personas que se habían reemplazado Por máquinas Volvieron convencidas Que la sociedad No se olvida a ellos Y eso creó un nuevo trastorno Era un síndrome de dependencia De entregas No ves que ya Sin pedirse Los aviones Entonces volas Volverá dependiendo Másicamente mensajeros humanos Nos gustase o no Con el tiempo Algunos sobrevivían Por y para la entrega De productos Se obsesionaron Se volvieron adictos Con su vida Por el deseo de entrega Finalmente se convirtieron En las mulas Con su vida en la actualidad O sea Las mulas son como tú Pero que Se han vuelto locos Por los Se han vuelto locos Por robar cosas ¿No? Los me gustan Hace que el cuerpo Genio de oxitocina Antes de standing Todo el mundo estaba conectado Había redes Las redes sociales Y también para que la gente Pudiera comunicarse En todo momento Se compartía De tipo de cosas Una idea aleatoria Una foto bonita Un video casero De todo Y si te gustaba algo Que había subido a otra persona Le daba un me gusta Para que la otra persona Lo supiese Sé que suena raro Pero era así Con el tiempo Alguien realizó pruebas Con los usuarios En estas redes Y descubrió que recibió Un me gusta Y disparó a oxitocina La teoría no decía Que era un solucionado De sensación de reconocimiento Aunque no pudiese ver A la persona con quien interactuabas Parecía que te aceptaba Que te alababa Y a quien no le gusta eso Pero ese proceso Es la base del fenómeno De las mulas Se cree que una dependencia Es mesurar el subido De oxitocina De este tipo de interacciones Hace que los portadores Se rebelen Teniéndose en cuenta No sería incorrecto A catarrabas mulas Como adictos a oxitocina Básicamente son animales sociales De merced del conocimiento ¡Wow! ¡Wow! El Bob Burnham Aquí a tope Bebes Bridge Acabo de llegar a Bridge Así que no sé Si algo de todo esto Te resulta útil No importa hablar de los bebés Si eres lo que quieres Me llamo Deadman Porque estoy fanciado con los muertos ¿Entiendes? Siempre nos hemos llevado bien Cuando trabajaba en la morgue Solo iba a hablar con ellos Trabajo del cuidado Y investigación de esos bebés Para los menos El que ya no están con nosotros Me queméis vio el tema El caso es que el personal Que tenemos sobre nuestro terreno Ya usaba bebés Antes de que yo entrara en Bridge Es más La investigación de esos pequeñajos Llevaba muchísimo tiempo en marcha Pero nadie se había decidido A desarrollar una aplicación práctica A lo que voy es Cuando en Bridge Quisimos construir Nuestros bebés La mayoría del trabajo Estaba hecho Solo había que seguir El manual de instrucciones Es para así decirlo Aunque esto no quiere decir Que no tengamos la menor idea De cómo funcionan No sabemos Perdón One second Please A ver si O sea vale O sea los bebés Existían de antes Y Y O sea no No sabéis un poco El por qué Y los construisteis Pero Pero seguisteis el manual Pero no No tenéis ni idea De cómo funcionan No quiere decir que Tengan la menor idea De cómo funcionan No sabemos Cómo detectan los EV Y cómo quita este mundo Con el otro lado Nos nos queda mucho Para vender nuestros amiguitos Claro que no tengo Ni menor idea Si seguimos estudiándonos Entendamos mejor El stranding Y el propio concepto De la vida y la muerte Bueno creo que eso es todo por ahí Espero tener algo Por compartirlo Por si veáis que hablemos Declive El fenómeno de declive Se registró por primera vez Cuando se produjo El fenómeno El death stranding Y a pesar de los años Han pasado desde entonces No estamos más cerca De entender cómo O por qué acelerar El paso del tiempo Para los objetos Y los organismos Que entran en contacto Ni por qué se convierte En el agua Normal Inmediatamente después Algunos investigadores Se han llegado a plantear Que se trata de un robo Del tiempo En cuanto al motivo En el que el declive Eso se observa En ciertos lugares Lo único que sabemos Con seguridad Es que se había afectado De algún modo Para las concentraciones Locales de Quiralio Todo eso es una corazonada Pero algo me dice Del paso del tiempo No es que sea algo Necesariamente malo Ya me entiendo Los dos seres humanos Podemos concebir la idea De nuestra propia muerte Incluso la posibilidad De que haya un lugar Más allá de ella ¿Verdad? Tenemos la capacidad De conceptualizar el futuro Una ventaja evolutiva Que nos llevó a desarrollar Como especie Y si el declive Nos ha dado una versión nueva De potencia De nuestra habilidad esencial Algo que nos llevará A la siguiente etapa De nuestra evolución Quizá no deberíamos A trinchearnos En las ciudades nodos Tal vez con el tiempo Llegamos a hablar Del death stranding Como el fenómeno Que salvó nuestra especie Estarás de acuerdo Aunque son conceptos apasionantes Estoy impaciente Por empezar de nuevo Nuestro viaje Quién sabe Que encontraremos En qué momento Pirámides, bombias, egipcias, etc En qué momento Puede decir que el hombre Comprende el significado De la muerte por completo Podría sugerirse Que fue cuando empezó A enterrar a sus muertos Una práctica En sistaurócolos neandertales En cierto sentido Se podría decir Que nuestra creciente Comprensión de la muerte Motivó nuestro desarrollo Como especie Nuestro miedo a la muerte Nuestro intentos por conquistarla Se podría aumentar Argumentar Que nuestra historia Gira en torno A nuestras obsesiones Por ejemplo Las grandes pirámides de Egipto O las tumbas De los antiguos emperadores De China Cuanto más poderosa Es la persona Más grande e importante Es su última morada O por plantear La teoría más radical Podían ser los conceptos De poder y sociedad Insurgido únicamente Para facilitar La creación De dichos monumentos Que no son Más que desafíos A la rotundidad de la muerte En cualquier caso Quienes edificaron Sus moruitos Querían que al dejar Algo que pudiese Se pasorir A través de los siglos Ellos también Vivirían eternamente Las mobias egipcias Representan Otra manera De satisfacer El deseo De escapar De la rotunda De la muerte Se invitaron Para que espiritual El Ka Tuviese un reconocimiento físico Ja Al regresar Los Soxtim Bunsuisi O los monjes Muistos Podificados Son similares En ese sentido Sin embargo Los monjes Pretendían pasar De la vida A la iluminación En otras palabras Renunciar a la muerte Por completo Pero ahora que la playa Nos ha puesto en contacto En directo con el más allá Nuestra reacción con la muerte ¿Playa es el Stranding? Puede ser, ¿no? Porque es como varada La playa es el Stranding Aquí traducido Nuestra reacción con la muerte Evolucionada En la siguiente fase El conocimiento ha llegado Los corales de la grieta La vida comenzó A los océanos Y ha evolucionado Gradualmente hacia la tierra Al menos es lo que se creía Hace poco Para las criaturas manías La tierra es un lugar Duro e implacable Dicho esto Que podría haber obligado Estos organismos A realizar una transición Tan drástica Hay que tener en cuenta Que han encontrado fósiles De los primeros peces Que se adaptaron a la tierra En regiones con amplitudes De mareas extremadamente grandes ¿Podría ser que estas criaturas Desarguiesen patas Para volver al mar Más rápido Cuando quedaban varadas Su salto evolutivo Podría haber estado Provocado por una Desperación traumática Si hubiese sido este caso Puede que se hayan dado Circunstancias similares Que hayan desembocado A la evolución De los organismos coralinos Que habitan la grieta Y que los han llevado A desarrollar la habilidad De subsistir Entre la vida y la muerte Entre el tiempo Y la intemporalidad Después de todo El coral es más antiguo Cuando cualquier organismo Que haya sobre la tierra Están existentes Sobre la extinción masiva De 540 millones de años Eso es porque hay corales Por ahí por la tierra Criptobios Estos insectos Ya aparecen en libros de referencia Y bases de datos Antes del standing Pero también en personas Es una inmediación En condiciones Así que se acaban En criptobios Criptoblos Es un universo ideal El proceso de criptobios Y se inicia Vida oculta Cuando las condiciones Medial mentales Son demasiado duras O los recursos escasean Los criptobios Pueden detener Sus procesos metabólicos Son como tardigrados Y entran en un estado Semejante a la muerte Para sobrevivir Los tardigrados ¡OLE! Los tardigrados Y los quironómidos Durmientes También pueden hacerlo Pero los escritorios Están a otro nivel Pueden sobrevivir a todo Y en cualquier parte Incluso en la playa O en la grieta Y no pueden prolongar Solo su vida Los humanos que los ingieren Adquieren una resistencia Limitada al declive Sin embargo No es fácil encontrarlos Tienes que saber Dónde buscar Hasta hace poco Solo algunos Saben de su existencia Así que no se ha investigado demasiado Pero ahora que se han reconocido Sus propiedades beneficiosas No me cae duda De que tendrán Un papel importante Ahora ayudarnos A comprender la playa El de Stranding Y todo lo que está Ah, la playa es otra cosa Entonces Bueno, yo estoy conmigo por culo Lo voy a quitar de encima Para que no marque Madre mía Ah Vale Vamos a tomar un poco De Monster Que exagerado eres Me va a inflar Y ya me haré Si hace falta ¿Está bien o qué? ¿Tienes sueño? Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Ya te has encariñado Con el bicho este Quieras que no 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 Ah Esto no es lo que acordamos Me dijo que harían todo lo posible Para salvar a la bebé Así es Es ella, es la rubia. ¿Cómo está ahora mismo? Antes de responder a eso... ¿Ocurre algo? Cuando conecto mi bebé, veo cosas. ¿De qué clase? Como una cara, alguien desconocido que me llama. También hay una sala con gente hablando, pero no entiendo lo que dicen. Efecto desangrado. ¿No te lo había dicho? ¿Estás confundiendo los recuerdos del bebé con los tuyos? Son falsos recuerdos, nada más. Me explico. Un bebé se saca de su madre inerte a las 28 semanas y se coloca en una cápsula. ¡Terrible! Por aclararlo, ocurre antes de que nazca. El proceso detiene su desarrollo. Pero con 28 semanas, sus sentidos ya están maduros y pueden procesar estímulos externos. Es capaz de codificar esa información en recuerdos que pueden contaminar los tuyos a través de vuestra conexión. ¿Y quién es el hombre? ¿Alguien del equipo médico o un técnico de bebé? ¿Importa? Ese bebé lleva tiempo en circulación. Lo han manejado muchos. ¿Cómo voy a saber quién le impresionó así? ¿Por qué eres el experto? No hay expertos. Los desarrollaron en secreto hace décadas. Son prácticamente cajas negras. Los usamos, pero no los entendemos. Eso es terrible, en realidad. He intentado estudiarlos, pero casi todos los datos se perdieron. Vais a descubrir una cosa terrible. ¿Descubro algo? Te lo diré, ¿vale? Te doy mi palabra. Los bebés van a ser lo peor que hay en el mundo. Bueno, ya lo son, pero... No puedo dejar de jugar, ¿eh? Si no las descansabas, comprobé en la red. Tiralio y sistemas holográficos normales. Pero la impresora está sin conexión. Ya, ya lo sé. Has pasado mucho para traernos estos materiales. Es culpa nuestra. Pedimos una pieza hace tiempo, pero no la recibimos. Se necesita para comunicarse con la red Tiral. La tendrán las mulas. Seguramente interceptaron al portador. Si tengo razón, la habrán llevado a su depósito. Que precisamente está en mitad de su territorio. ¿Estarías dispuesto a recuperar lo que es nuestro? No se me ocurre nadie mejor que tú. Bueno, si con ello pillo la impresora. ¿Puedo reciclar carga? No, podría decir que esta mierda está rota, ¿no? Y estas están en la basura. ¿Pero eso me da algo? Ah, vale. Sí, te da material este. Ah, pues llevaron las cosas estas que me había llevado. Ah, es verdad que no hay impresora. Me lo acabo de decir. Bueno. Cristales quirales. Esta es secundaria, ¿no? Vale, pero esta no la voy a pillar todavía. Como igualmente voy a tener que volver. Me pilla de paso. Están en direcciones contrarias. Voy a pillar solo esta. Y ya volveré. Mamá ha añadido un plano de torre vigía a tu CQP. Si no llevas ninguna, puedes intentar fabricarla. Quizá la necesites para reconocer una zona. ¿No? Es mejor siempre organizar carga automáticamente y no dejarte de mierdas. Eso que tienes es un recolector de cristales. Como su nombre indica, ofrece almacenamiento seguro. Ah, mira, por fin vamos a pillar cristales de estos. Ah, permítame describir tu objetivo. Los cristales quirales parecen oro y se encuentran en formaciones similares a manos humanas. Junto con las rocas y el polvo, flotan unos metros sobre el suelo. Y suelen encontrarse en zonas con altas precipitaciones. ¿Lo veías? Lluvia, rocas flotantes, manos doradas. Esa es la cría. Manos son literalmente manos, ¿verdad? ...y encontrarás los cristales. Si has sido un buen observador, puede que ya sepas dónde buscar. Gracias por tu contribución. Vale. Puedo guardar aquí, ¿no? Y así lo dejamos ya. Pues nada. No, se hacía desde aquí, sistema. Guardar. Muy bien. Pues hala. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.